Ignacio Guadarrama Ramírez, presidente de la Unión Regional de Padres de Familia, indicó que hoy en día los matrimonios ya no duran más de 30 o 40 años como antes. Por el contrario, no pasan más de 5 o 7 años porque los jóvenes ya no le toman la importancia a su unión. Es por ello que la Unión Nacional de Padres de Familia de Jalapa organizó por onceava ocasión la caravana por la familia, con más de 500 participantes que caminaron desde el Teatro del Estado hasta los lagos portando mensajes para fomentar la unión familiar al celebrarse el Día de la Familia a nivel nacional. Hoy por hoy queremos retomar este manual que se está impartiendo para que les eduquemos a los jóvenes y a los padres de familia cómo ser familias, que no se desintegren las familias. Hoy por hoy pues hay familias de cada 10 familias, también tengo otra estadística, de cada 10 familias una familia es infértil y de cada 10 familias se desintegran dos o tres familias o cuatro, a veces hay tres familias que perseveran o siete, hay tres familias que perseveran en su matrimonio, en su unión conyugal y esto es grave, es grave, nos afecta como sociedad. Por su parte, el vocero del Arquidiócesis de Jalapa, el presbítero José Manuel Suazo Reyes, indicó que la Iglesia Católica cree en el valor de la familia y la importancia de la integración y la unión familiar. Nosotros en la Iglesia tenemos una pastoral que se llama la pastoral familiar y que esta organiza diferentes actividades en favor de la familia y en concreto en este mes también de marzo para unirnos a esta iniciativa que hoy en todo México es celebrada como el Día Nacional de la Familia. Bueno, nosotros también durante este mes de marzo le dedicamos por ejemplo toda una semana para tocar temas sobre la familia. Por su parte, padres de familia que acudieron y formaron parte de esta caravana indicaron que esto motiva a la unión familiar y evitar así la desintegración de la misma. Pues yo creo que es lo principal ahorita, el que la familia esté unida para que así los valores se hagan con más valor, valga la redundancia. Porque si la familia está separada como que no, los valores, el amor, la comprensión y todo eso, pues no, no lo hay. Por eso yo creo que la juventud está como está. Bueno, es un mensaje muy importante ya que yo estoy convencido de que la familia es el núcleo de la sociedad y de alguna manera es donde los niños reciben una serie de valores y de enseñanzas para poder llegar a ser hombres de bien en la vida. De hecho, cuando veníamos en la caravana a mí me tocó escuchar a varias personas que estaban de espectadores que dijeron que qué bueno que se hacen ese tipo de cosas, es llamar un poquito la atención salir a la calle, hacer un poco de ruido y que a su vez pues eso impacta y mueve a las personas. Desde 2005, cada primer domingo de marzo se celebra el Día de la Familia en México, que no solo busca fomentar la unión familiar, sino también impulsar iniciativas que propicien el desarrollo pleno de cada uno de sus integrantes. Carlos Andrade, más noticias.